Quiero alabarte, más y más aún, quiero alabarte, más y más aún. Hacer tu voluntad, tu gracia conocer, quiero alabarte, y bendecirte, más y más aún, y bendecirte, más y más aún, hacer tu voluntad, tu gracia conocer, y bendecirte. Las aves del cielo, cantan para ti, las bestias del campo, reflejan tu poder. Quiero cantar, quiero levantar mis manos a... Queremos cantar hoy las alabanzas al Señor. Querida familia, queridos amigos, muy buenas tardes. Qué alegría estar reunidos juntos en este día, celebrando esta Eucaristía, para alabar, para bendecir, para darle gracias a Dios por la vida de nuestro hermano Germán Villegas Botero, quien está vivo en la eternidad, él ya vive en el corazón de Dios, y hoy, como familia, nos reunimos a celebrar su cumpleaños. Me parece muy especial que al pedir esta misa nos decían, queremos celebrar su cumpleaños. Él ya está en el cielo, ¿cierto? En este cielo, pero hoy, el día de su cumpleaños, nos queremos unir y cantarle el cumpleaños y celebrar la vida de este gran hombre. Hoy recordamos tu cumpleaños y te sentimos con nosotros, Germán, es el mensaje de tu familia. Y créanlo, él está aquí presente, porque él está en Dios, y Dios está en nosotros, Dios está en la Eucaristía. Así que qué bueno celebrar esta Eucaristía con esa conciencia, que Germán también, feliz y dichoso, está compartiendo con nosotros esta celebración, y con ustedes ahí en su casa. Con esos deseos, entonces, de orar por nuestro hermano Germán Villegas Botero, en su cumpleaños, ya él estando en el cielo, vamos a iniciar nuestra Eucaristía. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la vida, el Dios que ha resucitado a Jesucristo, rompiendo las ataduras de la muerte, está con todos ustedes. Al iniciar esta celebración, quiero invitarlos para que, con humildad, reconozcamos nuestros pecados, que le pidamos perdón al Señor por nuestras faltas, que hagamos un examen de conciencia profundo, que miremos el corazón, y descubramos esa presencia de Dios que nos ama, y que nosotros no siempre correspondemos a ese amor. Entonces, entreguémosle todas esas cosas que no son conformes al amor de Dios, y él, al perdonarnos, pidámosle la gracia de transformar todas esas realidades. Señor, ten misericordia de nosotros, porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia, y danos tu salvación. Dios Todopoderoso tiene misericordia de nosotros, Él perdona nuestros pecados y nos lleva a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Dios Padre Todopoderoso, que nos has fortalecido por el misterio de la cruz, y nos has sellado con el sacramento de la resurrección de tu Hijo, conceden tu bondad a tu Hijo Germán Villegas Botero, gozar de la compañía de tus elegidos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios Hermanos, no pude hablaros como a hombres de espíritu, sino como a gente carnal, como a niños en Cristo. Por eso os alimenté con leche, no con comida, porque no estabais para más. Por supuesto, tampoco ahora que seguís los instintos carnales. Mientras haya entre vosotros envidias y contiendas, es que os guían los instintos carnales y que procedéis según lo humano. Cuando uno dice, yo soy de Pablo, y otro, yo de Apolo, no estáis procediendo según lo humano. En fin de cuentas, ¿qué es Apolo y qué es Pablo? Ministros que os llevaron a la fe, cada uno como le encargó el Señor. Yo planté, Apolo regó, pero fue Dios quien hizo crecer. Por tanto, el que planta no significa nada, ni el que riega tampoco. Cuenta el que hace crecer, o sea, Dios. El que planta y el que riega son una misma cosa. Si bien cada uno recibirá el salario según lo que haya trabajado, nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros campo de Dios, edificio de Dios. Palabra de Dios. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. Dichosa la nación cuyo Dios es el Señor, el pueblo que Él se escogió como heredad. El Señor mira desde el cielo, se fija en todos los hombres. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. Desde su morada observa a todos los habitantes de la tierra. Él modeló cada corazón y comprende todas sus acciones. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. Nosotros aguardamos al Señor. Él es nuestro auxilio y escudo. Con Él se alegra nuestro corazón. En su santo nombre confiamos. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. Aleluya. El Señor me ha enviado para anunciar el Evangelio a los pobres, para anunciar a los cautivos la libertad. Aleluya. El Señor está con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, entró en casa de Simón. La suegra de Simón estaba con fiebre muy alta y le pidieron que hiciera algo por ella. Él, de pie a su lado, increpó a la fiebre y se le pasó. Ella, levantándose enseguida, se puso a decirles, a servirles. Al ponerse el sol, los que tenían enfermos con el mal que fuera, se los llevaban. Y Él, poniendo las manos sobre cada uno, los iba curando. De muchos de ellos salían también demonios que gritaban, Tú eres el Hijo de Dios. Los increpaba y no les dejaba hablar, porque sabían que Él era el Mesías. Al hacerse de días, salió a un lugar solitario. La gente lo andaba buscando. Dieron con Él e intentaban retenerlo para que no se les fuese. Pero Él les dijo, También a los otros pueblos tengo que anunciarles el reino de Dios. Para eso me han enviado. Y predicaban las sinagogas de Judea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, apreciada familia Villegas Londoño, qué alegría estar con ustedes celebrando esta Eucaristía, en esta bella ocasión, en la que le damos gracias a Dios por la vida de Germán Villegas Botero. Qué bueno celebrar la resurrección de esa manera. Y creo que eso da cuenta de que ustedes han ido entendiendo y están entendiendo de qué se trata la resurrección. La muerte, para nosotros los cristianos, no debe ser una tragedia. La muerte, incluso para los seres humanos, ampliemos el espectro, no debe ser una tragedia. Para nosotros, hombres y mujeres de fe, pues, ¿por qué no debe ser una tragedia? Porque es que la muerte es para nosotros ese encuentro pleno y definitivo con Dios. Es ese encuentro con Él, es ser uno con Dios. Cuando nosotros experimentamos la muerte, lo que experimentamos es una Pascua, un paso de la vida terrenal a la vida eterna. Y experimentamos un nuevo nacimiento. Nosotros nacemos a esta tierra del vientre de nuestra madre y nacemos a la vida eterna con la muerte. Allí nacemos a una vida nueva, que es esa vida plena en Dios. Por eso me encanta que ustedes estén celebrando este día el cumpleaños de Germán. Están celebrando que Él está vivo y ahora vive plenamente en Dios. Él volvió a nacer y al nacer de nuevo, quien lo da a luz es el mismo Dios, quien lo ha convertido en luz. Ahora, Germán es un lucero que ilumina, es un lucero que calienta, es un lucero que acompaña, es un lucero que guía a todos ustedes, querida familia Villegas Londoño. Él, con Dios, es esa luz que habita en su corazón y desde allí quiere calentar lo que está frío, desde allí quiere iluminar las tinieblas, desde allí quiere seguir dándoles mucha luz. Entonces, qué bueno que ustedes siempre tengan esa conciencia y que si este hombre en la tierra fue lo que fue, muy especial, amoroso con su esposa, con sus hijos, con sus nietos, un gran señor, muy correcto, impecable, muy querendón con toda su familia. Si eso lo hizo en la tierra, imagínese cómo lo estará haciendo ahora en el cielo. Un señor, todo un caballero, muy especial y seguir amando a su esposa, seguir amando a sus hijos y a sus nietos, incluso ahora en plenitud. Los seguirá siendo ese que los acompañará siempre. Por eso, ustedes cada vez que se sientan solos o cada vez que sientan alguna dificultad o alguna, sientan esa presencia de Germán con ustedes, porque es que Germán está en Dios y Dios siempre nos acompaña. Qué linda ocasión para recordar eso. Dios, Tú nunca nos dejas solos, Tú caminas siempre a nuestro lado, Tú estás allí, animándonos, fortaleciéndonos, iluminando nuestro camino. Que esa sea la certeza que ustedes como familia tengan y que ahora pueden decir, ya junto a Dios está Germán, está el esposo, el padre, el abuelo, el amigo, acompañando y siendo luz, iluminando el camino de todos ustedes. Él ahora es un lucero para ustedes, Él ahora es una antorcha, Él ahora es ese que calienta el corazón para cuando ustedes sientan que les cuesta amar, que les cuesta encontrar algún sentido a la existencia, que siempre recuerden esa presencia de Dios y ahora esa presencia de Germán con ustedes. Les queda una tarea, ¿cierto? Él ya la hizo y ya en este momento está feliz y dichoso en el cielo. ¿Qué tarea les queda a ustedes? Vivir ese cielo que Germán ahora está viviendo aquí en la tierra. ¿Ustedes no les parece muy especial que uno recordara a alguna persona de esa manera? Pues bien, ¿qué estamos nosotros haciendo con nuestra vida? ¿Será que nuestra vida sí está impactando positivamente la vida de los demás? ¿Será que yo con mi vida sí estoy siendo luz para los demás? ¿O estoy siendo oscuridad? La tarea que tenemos nosotros los seres humanos es vivir a plenitud nuestra vocación y nuestra vocación es ser luz, no tinieblas ni oscuridad. Y la luz es todas esas actitudes de amor, de comprensión, de alegría, de paz. Qué rico que cuando ustedes lleguen a la casa digan llegó la luz de esta casa. Qué rico que cuando ustedes lleguen a sus empresas, a sus lugares de trabajo llegó la luz que ilumina en esta oficina en medio de tanta tiniebla que a veces nos acompaña. Qué bueno, familia Villegas Londoño, que ustedes, cada uno de ustedes, se haga ese propósito. Que el mejor homenaje que le hagan a Germán sea ser luz en donde se encuentren como Él ahora es luz para ustedes. Que hagan vida a todo lo que Él les enseñó. Que hagan vida a todo lo que Él compartió a su lado. Que hagan vida a ese amor que Él desea que ustedes se tengan. Que como familia, más unidos que nunca. Que como seres humanos, mejores cada día. Que como personas puedan ayudar a muchas otras y que quédense con esa imagen, que sean luz para los demás. Así que oramos para que ahora Germán, que está en Dios, los pueda iluminar y ustedes puedan vivir en el amor. Puedan reconocer que Dios vive en ustedes, como lo dice San Pablo. Somos edificios de Dios, somos casa de Dios, templo de Dios. Él nos habita. Que nosotros vivamos conforme a esa gran verdad de ser hombres y mujeres habitados por Dios. Y ahora más, que Germán vive en Dios, es decir, vive en cada uno de ustedes. Que Él les dé la gracia de caminar siempre en el amor. Amén. Con ese deseo vamos a continuar nuestra Eucaristía, entregándole al Señor el pan y el vino, y junto a ellos lo mejor de nuestra vida, es decir, nuestro corazón. Amén. Bendito sea Señor Dios del Universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, Él será para nosotros pan de vida. Bendito sea Señor Dios del Universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, Él será para nosotros bebida de salvación. Oremos, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y suyo sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para el alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Ten misericordia, Señor, de tu hijo Germán Villegas Botero, por quien te ofrecemos este sacrificio de alabanza. Te pedimos que en virtud de estos misterios de reconciliación merezca resucitar a la vida, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor está con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Yo los invito a que le demos gracias a Dios por lo vivido y compartido junto a Germán, por ese esposo, padre, abuelo, por lo que representó y sigue representando para ustedes. Por la familia, gracias. Por cada día de vida, gracias. Por este nuevo mes, gracias. Por tantos motivos, gracias, Señor. Por todo eso, en verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Por Jesucristo, Señor nuestro. Porque Él aceptó la muerte para librarnos a todos de la muerte. Más aún quiso entregar su vida para que viviéramos para ti perpetuamente. Por eso, unidos a los coros de los ángeles, te aclamamos llenos de alegría, diciendo, Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus amigos, diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus amigos, diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será ramada por ustedes y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Amado Jesús, en esta tarde te damos infinitas gracias por la vida que nos regalas. Gracias por tu presencia en nosotros, gracias por tu amor. Hoy te damos gracias por lo vivido y compartido junto a Germán Villegas Botero. Gracias por lo que representa y representó para su familia. Gracias, Señor, por la obra que hiciste en él, por ese ser humano tan maravilloso. Hoy te pido por su familia, la familia Villegas Londoño, por sus amigos, seres queridos, para que ellos puedan experimentar la resurrección de Germán, que al saber y experimentar que él está vivo, esa vida los lleve a ellos a estar muy unidos en el amor, en tu presencia, a caminar siempre en la luz. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Ricardo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tu Hijo Germán Villegas Botero, a quien llamaste de este mundo a tu presencia. Concédele que así como ha compartido ya la muerte de Jesucristo, comparta también con él la gloria de la resurrección. Ten misericordia de nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su Esposo San José, los Apóstoles, Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y llenos de alegría por saber que tenemos un Padre que nos ama infinitamente, vamos a dirigirnos a él con la oración que el mismo Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, de la tristeza, la angustia, las divisiones, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, Tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas, por los siglos de los siglos, la paz del Señor está siempre con ustedes. Familia, los invito a que experimentemos la paz de Dios en nuestros corazones, y compartamos fraternalmente un saludo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos todos nosotros, invitados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Yo los invito a que experimentemos que experimentemos ese amor y esa presencia de Dios en nuestros corazones, y así mismo esa presencia de Germán. Y que le pidamos a Dios y a Él, la gracia de vivir siempre en el amor, de amar siempre como Dios nos ama. Si tú eres la luz que todo lo ilumina, haz que sea luz para iluminar como tú. Muéstrame el camino y conduce a la vida y conviérteme en la cena de los que andan perdidos. Y enciende en mí un fuego que arda sin descanso, por consumirse en ti y ser uno solo contigo. Y elévame hasta el cielo donde no exista el tiempo para estar eternamente contigo y amarte. Aunque sea pequeño, aunque nada tenga quiero darme a ti por los demás. Y ser tu instrumento ser vivo, reflejo de tu amor, testimonio de verdad como tú. Orimos. Confortados con los sacramentos que dan la vida, te pedimos Señor por nuestro hermano Germán Villegas Botero, a quien hiciste partícipe de tu alianza en la tierra. Purifícalo por la virtud de esta celebración, para que pueda gozar eternamente de la paz de Cristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, y como lo pidieron, vamos a unirnos todos a cantarle el cumpleaños a Germán. Y tengan la certeza de que él se goza, está feliz porque vive en nuestros corazones y desde allí nos acompaña, nos escucha y celebra también con nosotros diciendo Cumpleaños feliz, te deseamos a ti. Cumpleaños Germán, Cumpleaños feliz, que los cumplas feliz, que los vuelva a cumplir, que los sigas cumpliendo, siempre en Cristo Jesús. Ustedes digan, feliz cumpleaños Germán, recuerden, él vive ahí en sus corazones. Nos encomendamos al cuidado, al amor, amparo y protección de nuestra madre, la Virgen María, diciendo, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor está con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Con el deseo de vivir en el amor, podemos continuar en paz. Feliz tarde, feliz semana para todos, que Dios los bendiga. Gracias. Gracias. Gracias.